¿Qué tal gente? Buenos días, tardes, noches. Las criptomonedas acaban de ascender en 24 horas 35 mil millones de dólares. De ese tamaño su crecimiento y vuelve a ser la divisa emergente por excelencia, donde naturalmente la Bitcoin o el Bitcoin está al frente cotizando en 9388 dólares. Quédate conmigo porque según los especialistas el secreto de la Bitcoin es que es un activo deflacionario. Te explico qué significa eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues como te decía, ¿cuál es el secreto? Que sea nuevamente el activo de mayor desempeño en el mundo o la divisa que está repuntando. Primero entendamos la criptomoneda como una divisa virtual. Si gustas, coméntamelo y hacemos después un video más a detalle. Pero es una divisa virtual electrónica que obviamente debe tener un respaldo. Por eso aquí hablo de Joe Di Pascuale, que es el director del fondo de respaldo de las criptomonedas. Obviamente tiene que haber un respaldo detrás de estas monedas. Ahora, ¿qué es lo que dice él? El secreto de la criptomoneda en este caso concreto ahorita de la Bitcoin radica en que son activos deflacionarios. ¿Qué es un activo deflacionario? Pues hay que entender lo que es la inflación y la deflación. Muy rápido y muy sencillito entendamos la inflación como la subida de los precios. La deflación, al ser la relación inversa, es la bajada de los precios o el bajar de los precios. Pero se dice que también se genera cierta especulación. Porque si las personas creen que los precios van a bajar en aras de hacer un ahorro, se esperan para comprar. Por decir, si tú mañana vas a ir a comprar a alguna tienda y sabes que mañana va a haber una oferta clásico. Martes de frescura de Walmart, del cual hago bromas luego y soy fan al hacer bromas solamente. ¿Qué pasa? Si yo quería comprar fruta el lunes, pues mejor me espero el martes porque se supone va a ser más barata. Entonces automáticamente estoy generando un ahorro en mí, pero al mismo tiempo puedo contraer la economía el día lunes. Porque estoy parando ese gasto que iba a hacer para una economía. Dice que es muy riesgoso, aunque hay países que juegan a eso y les ha funcionado. Ahora, la deflación a la que le juega la criptomoneda no es idéntica a la que estoy comentando. Hay tres razones fundamentales por la que se dice que la criptomoneda entra en deflación y que de hecho le beneficia. Uno, se dice que hay un límite establecido de las criptomonedas que van a emerger o que van a estar circulando en el mundo. Algo así como 21 millones de monedas. Por lo tanto, no se puede hacer una demanda infinita de la criptomoneda. Ok, eso va a regular obviamente este mercado. Dos, se dice que hay una reducción periódica o programada. Cada cuatro años se retira el 50 por ciento de lo que están generando o de las que se están moviendo en el mercado. O sea, de las criptomonedas. ¿Por qué? Por los mineros, que son las personas que van revisando, van verificando todos los bloques, o sea, las transacciones que se hacen. A este proceso se le llama holding, que si tú lo traduces es como mitadeando. Tiene sentido entonces que es el 50 por ciento que cada cuatro años se retira del mercado de las criptomonedas. Y tercer, el acaparamiento y las transacciones que están generando. Las personas al tratar de acaparar, pues naturalmente van haciendo que una demanda que en el punto uno te dije que ya está limitada, pues se vaya reduciendo más y más y más. Por lo tanto, como las criptomonedas tienden a ser un mercado que se reduce, naturalmente su precio se va disparando y por lo tanto se van apreciando frente a los bienes. No es realmente que por culpa o por azares o por ventaja de las criptomonedas los bienes se abaraten, sino que su valor está condenado. El entre comillo demasiado está condenado a ir subiendo y subiendo porque su oferta no es ilimitada y su demanda si suele crecer, porque en efecto, como van alcanzando picos muy altos de hasta 10 veces el valor que puedan tener. Como ahorita te lo menciono, pues también sus piques son demasiado abruptos, pero naturalmente van creciendo. Entonces, por eso la gente dice que es un mercado bastante confiable y ahorita al querer hacer fondos de rescate, pues mucha gente está acudiendo a las bitcoins y de hecho están acudiendo a hacer más transacciones, o sea pagos o ventas a través de este mercado. Pues ojalá te haya distribuido mucha gente. Muchísimas gracias. Algo muy, muy breve, pero creo yo podría aportar algo. Como siempre, apoya mi suscripción al canal, pidiendo que alguien se comparta, compartiendo, dándole like, comentándome si quieres saber algo más de esto. Fue muy breve, pero como siempre, muchísimas gracias y sean felices.